Oh, 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 oh Quiero que un día te pongas en mi mar Para que sientas mi triste verdad Y lo que no sabes tú es que es toda una pesadilla Y la quiero despertar Si realmente me amas, ¿por qué me haces mal? No aguanto el dolor de tu rechazo fatal Y quiero hacerte ver, que tu comportamiento ya no lo puedo tragar Lo he dado todo por este amor, y en cambio recibí su modificación Y entre tus noches de amor y pasión, y mientras te burlabas de este corazón Te vas de aquí, te vas de aquí Te vas de aquí